Buen día gente, ¿cómo va? Hoy les vamos a mostrar otra parte del criadero que nunca se mostró. Acá tenemos una voladora armada. Ahí como se pueden ver, no sé si se alcanza a ver. Acá tenemos una familia de mandarines. Tenemos el macho, bueno, están en el nido. Y ahí se ve la madre, las tres pichones. Y creo que estaban empollando de vuelta entre el macho y la hembra. Después tenemos unas agapornis, que sacaron cría también. Ahora les vamos a mostrar. Unas cocotillas, unos calafates, cabecita negra, jilberitos. Ahí vamos a entrar del otro lado para que vean. Como pueden ver, ahí tiene la doble entrada. Para que no vaya a pasar nada de que se... Ahí tenemos al padre y el hijo. Ahí están las dos cocotillas. Como pueden ver, la que ven ahí, esa amarilla es la hembra. Después está el verde que es el macho y la que está al lado es la cría que tuvieron. Como pueden ver, ahí se ve en el calafate. Ahí hay un calafate blanco, uno gris y un canela. Después tenemos cabecita negra, jilberitos. Y ahí está la familia de mandarinos. Como pueden ver el macho, ahí en la punta está la madre y están las tres crías ahí. Ahí se puede ver, ahí se puede ver el primero de la derecha que se ve ya que es un machito, está pintando los cachetitos. Las otras parecieran dos hembritas, el pequito negro y la de al lado. Pero bueno, estos son algunos de las otras partes del criadero. Después también hay canarios. Bueno, hay una mini cascada para que se bañen. Las cocotillas, como pueden ver, está la amarilla que es la hembra. Y allá está el arlequín, que es el macho. Acá están los canarios. Esta es la yunta principal. Esta es la hembrita, la que está de este lado. Esta es la madre de estos dos que están acá arriba. Y del machito ese. El padre de ellos, bueno, falleció y tuvimos que traer el machito ese que se ve de atrás. Y ya que está, trajimos la hembrita esta. Para cruzarla con el machito este. Bueno, ahí en el árbol tenemos uno de los jilgueros. Nosotros tenemos ahí en la jabla, no en la voladora, porque había muchos machos y se peleaban. Este es terrible como canta. Como lo pueden ver, está medio desplumadito. Así que decidimos que no se lastimen más y lo sacamos. Y acá tenemos unos paraguayitos. Bueno, el tema con estos paraguayitos que son muy... La verdad es que son muy asustadizos y se asustan mucho. Estos también los tuvimos que sacar de allá porque los calafates los peleaban mucho. Y que vamos a tener que ver si hacemos otro jaulón grande o vamos a ir metiéndolos de a poquito a ver. Así no se pelean. Bueno, ya que estamos en el ruedo les vamos a mostrar. Tenemos cría de los pavos reales. Así que vamos a mostrarles lo que hay. Acá también tenemos un par de otras crías. Voy a mostrar los llorones que no dejan de llegar. No sé cuánto estará haciendo de calor en su país, pero acá miren. Con la lámpara apagada y afuera hace mucho más todavía. La verdad que está haciendo un calor que incursionante ya no se aguanta y es temprano. Ahora, como pueden ver, tenemos dos pavitos. Uno, tenemos dos alas negras. Tenemos un azul de la india normal y tenemos ahí un pichón de alas negras. Acá tenemos otro pichón de alas negras. Y estos son los famosos pavitos. Ahora les voy a mostrar. Adentro tenemos uno que nació hace poco porque tuvimos un problema con los pavos. Tenemos otro pavito. Este lleva un par de días nacido nomás. Ahora lo vamos a sacar a la luz para que lo puedan ver mejor. Como pueden ver, diferente a los pollitos, los pavitos ya nacen con alas. Ya tienen desarrolladas todas las plumas del ala. Este tiene cinco días. Ahora les cuento un poquito qué fue lo que pasó con los pavos. No sé si alguno tiene o conocen la diferencia de las gallinas y los otros tipos de animales con los pavos y los paisanes. Es que el pavo y los paisanes maduran sexualmente a los dos años, a diferencia de las gallinas. Entonces, digamos, las hembras que tengo, yo me había vendido a las hembras adultas y me quedé con las hembras nuevas. Al ser nuevitas, digamos, tardan en tener, en ser buenas madres. Hay otras que no nacen como cualquier animal con el don. Bueno, y bueno, le habíamos dejado los huevos para que los saquen ellas, para no tener que mandar en la máquina y que nazcan natural. Y de forma natural, como quien diría. Y bueno, el problema que tuvimos era que la hembra estaba echada durante el día y a la noche se levantaba. Se iba a dormir a donde dormía ella en altura. Y bueno, nosotros lamentablemente nos dimos cuenta tarde, como el tercer o cuarto día. Entonces, cuando levantamos los huevos para ponerlos en la máquina, lamentablemente de los 18 huevos solamente nació el que vieron recién. Los otros habían fallecido todos, murieron adentro del huevo. Así que bueno, ahora por suerte rompieron postura de vuelta. Vamos a ver si tenemos suerte con la segunda tanda. Así que, bueno gente, este es el video de hoy. Suscríbanse, pongan un like, comenten. Y digan si quieren que grabe o hable de otra cosa. Así que nos estamos viendo hasta el próximo video.